Los representantes de los docentes le presentaron al mandatario departamental su situación. Aseguran que del paro del año 2001, solamente Antioquia quedó en deuda con sus educadores, ya que el resto de los departamentos les canceló la deuda. Sí, 6.378 días de que no se devuelven los dineros descontados por el justo paro del año 2001, cuando los docentes recuperaron el tiempo y prestaron el servicio. Los representantes de los educadores resaltaron la voluntad del mandatario, quien aseguró que convocará a representantes del Ministerio del Trabajo, Viceministerio de Educación y representantes de la OIT, buscando una salida para la situación de los docentes. Para ver si avanzamos positivamente en este proyecto. Nuestro interés es resolver estos litigios y qué bueno que los educadores sigan manifestando que las relaciones con la gobernación son extraordinarias y eso nos anima a que haya una mejor calidad de la educación. Esta reunión en la que se buscará definir el futuro de los educadores está programada para el próximo jueves 17 de noviembre.